Sí, quiero recalcar que bueno, que en la última entrevista que tuve con vos medio que lo adelanté hacia más de 30 días atrás de que si los niveles de consumo como estamos teniendo que son bastante altos para esta época seguían y íbamos a tener que administrar un poco más el servicio no es para toda la población sino que es para algunos sectores, algunos barrios en particular es solo para un sector de la costa el barrio La Costa, el barrio Potrarillo una partecita del centro y el San Jerónimo y bueno, la parte del Pungo la parte alta de prohibición de agua el resto se está abasteciendo con las perforaciones el sábado tuvimos un inconveniente ahí con la prohibición eléctrica y hubo una baja de presión en la zona del oro argentino pero bueno, lógicamente, al depender de otra fuente de energía que no es solamente lo que es la energía hidráulica sino que es la energía eléctrica puedan suceder estas cuestiones que bueno que lo hemos tratado de normalizar durante el mismo sábado los horarios del servicio si, por favor si, los horarios del servicio se va a brindar el servicio entre las 8 de la mañana y las 18 horas y después de las 18 horas se procederán a los cortes es más que nada para poder llegar administrado tranquilo a la temporada sobre todo teniendo en cuenta que hay varias estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional que por los próximos 90 días no habría ninguna lluvia importante más que nada, es preventivo, más que nada no es que estemos en una situación muy compleja hoy pero para poder llegar de la mejor forma a la temporada Juan, el que tiene agua en su tanque no debería tener problema en la mayoría de las horas que está cortada el servicio digamos, cuéntanos no, el que tiene un reservorio común entre 800 y 1000 litros no va a tener ningún tipo de problema lo que si siempre pedimos es que se cuide se cuide el recurso porque es un recurso que no es renovable más allá de que se tenga el recurso disponible es importante cuidar, no regar justamente hemos notado que en estos días de calor se ha duplicado prácticamente el consumo y es algo que nos alarmó bastante porque evidentemente ha habido alguna llena de piletas yo calculo, algún riego porque está muy seco el clima también otra cuestión muy importante es la falta total de precipitaciones estaba viendo que una media anual ronda en los 700 milímetros para la localidad en el año que menos precipitaciones hubo fue lo más cercano, digamos porque ahí del año 85 fue lo que menos hubo pero lo más cercano fue en el 2011-2012 de 430 milímetros hoy estamos en 250 milímetros y ya pasaron las épocas de mayor lluvia que son enero, febrero y marzo obviamente Juan, eso que le iba a decir tuvimos un verano pocas lluvias otoño casi nada casi nada invierno cero cero y se pronostica justamente los meses que no va a haber casi nada de lluvias según lo que ha dicho el pronóstico que te han dicho agosto, septiembre, octubre tal vez llegue a uno si, se está hablando de que para las lluvias más importantes digamos para el fin de octubre primeros días de noviembre es por eso más que nada para trabajar con tiempo para prever y estar tranquilos para estos meses que vienen por delante las obras hídricas que también sé que la población ha preguntado mucho está muy pendiente de eso las obras hídricas están dando su resultado porque fíjate que en lo que te estoy contando del parte no hemos incluido Cruz Chica no hemos incluido varios sectores de la población para que quede en claro la obra la obra en que consistió ya se ha lo hemos hablado varias veces pero lo vamos a recalcar se ha construido se ha hecho una nueva perforación en la zona de Conejeras se ha construido una cisterna de 500.000 litros en la zona también de Conejeras con toda una planta de impulsión que envía todo lo que es el fluido al barrio argentino se ha construido una cisterna de 100.000 litros en la zona de Cruz Chica donde inicia la parte de Cruz Chica en la zona que se le llama el viejo Cabor el viejo hotel Cabor y una planta de rebombeo que impulsa de la nueva perforación de Conejeras también a la parte de Cruz Chica y abastece Cruz Chica y Cruz Grande y se ha reparado el tanque de 500.000 litros de la zona de Cruz Grande en esa zona está funcionando bien está funcionando el rebombeo hace aproximadamente ya dos meses cuando hay época de que las vertientes alimentan en toda esa zona no se utilizan las bombas pero en este momento hace ya aproximadamente dos meses de que estamos ya abasteciendo toda esa zona sin cortes Juan, a pesar de que ustedes están haciendo todas esas obras o las han hecho digamos ¿por qué la necesidad de hacer esos cortes? porque está faltando la perforación del golf que bueno no se pudo concretar o se hizo una perforación y no se dio con la Napa correspondiente era muy poco el caudal de agua estamos a la espera ya se está gestionando se gestionó en la Nación se gestionó en la provincia el aporte económico para hacer una nueva perforación cerca a la perforación del golf sobre la calle Belgrano sobre la calle Belgrano la que bueno esa perforación abastecería a la parte de San Jerón y un barrio de San Jerón y muy barrio del Pungo con lo que bueno cada vez se achica mucho más lo que el dique va abasteciendo pero bueno se requieren de más perforaciones se lo dijo en muchas ocasiones hay que ir incorporando de a poco distintas perforaciones y tenemos la dificultad de que en las cuencas donde mayor afluente de agua hay subterránea están siempre alejadas de la ladera de la sierra y bueno cuesta mucho mucha energía digamos eléctrica poder impulsar desde la zona baja a la zona alta de la población Juan quiero que me reiteren por favor lo que me decía al principio no va a afectar este corte programado a toda la cumbre sino que a ciertos barrios yo lo siento barrio la costa una parte del potrerillo porque otra parte del potrerillo recibe de Cruz Chica centro una parte del centro también porque otra parte recibe de lo que es el tanque de la Casa de la Cultura San Jerónimo y el Pungo Juan la emergencia hídrica ya la han decretado si siempre pedimos por favor que la gente cuide el agua más allá de que estemos bien con la reserva de agua que tenemos que la cuide porque no es un bien no renovable y bueno las lluvias ya van a llegar ya va a brotar el verde de vuelta y bueno cuando haya un poco más de fluido también van a poder llegar sus piletas normalmente ¿qué pasa con la gente esa que malgasta el agua? digamos que llena en este momento la pileta que no sé si lo puede hacer o no quiero que me lo digan y otra de las clientes que riega el pasto que en este momento no tiene sentido exactamente en este momento no se puede llenar piletas ni regar las cuadrillas tanto las cuadrillas como el personal que toma lectura de los medidores está facultado para poder hacer las actas correspondientes Juan cambiando de tema el fin de semana se prendió el basural nuevamente sí tuvieron que actuar los bomberos usted me parece que también a través del camino es muy importante quiero aclarar justamente ese punto no fue lo que se incendió el basural sino fue un depósito de ramas que está a 300 metros de lo que es el basural el basural antes estaba exactamente el basural está incluso fue de forma mal intencionada mal intencionada porque se incendió una parte que era producto del chipiado de lo que se viene chipiando ahí una montaña de chipiado y unas ramas que estaban para ser chipiadas en el lugar estamos en la investigación en conjunto con la policía para determinar quién fue porque aparentemente se ha determinado que una persona ingresó alrededor de las 14.30 14.40 e incendió justamente el ingreso digamos al basural donde está ese depósito de ramas lo que es el basural se encuentra completamente contenido se está elaborando se está rebajando con las máquinas constantemente en el lugar para que no haya ningún tipo de incendio descontrolado en el lugar si hubiera sido incluso el basural todavía el día de hoy estaría ardiendo como pasa por ahí en otras localidades debido a que eso desprende gas como al ser únicamente depósito de combustible de ramas no pasó en ese momento se incendió malintencionadamente lo vuelvo a repetir está muy revolucionado la verdad que el ambiente en la localidad y que bueno no sabemos por qué o sospechamos en todo caso el por qué pero bueno nos hemos encontrado con esa dificultad constantemente contamos con la colaboración de bomberos que monitorean el estado del basural monitorean el estado y nos van emitiendo informes aparte de lo que nosotros hacemos constantemente del mantenimiento del lugar Juan me dice sospechan de alguien que intencionalmente prendió ¿está hecha la denuncia formalmente con nombre? sea forma no no tenemos la certeza de nombre de pedido de quien denuncia pero se le dio participación a la justicia para que determine e investiguen son ellos los encargados de investigar la policía para que identifique a esta persona si sabemos por distintos testigos que han visto bajar una persona rápidamente desde ese lugar bien hay peligro otra vez se lo pregunto se lo pregunto a Alicia hace unos días al intendente la gente como usted dice está susceptible porque no queremos que salga un incendio dentro del predio del basural y se extienda por otra zona no en el día de hoy vamos a estar haciendo un relevamiento de imágenes para que la gente se quede tranquila pero no hace más de dos meses que se viene trabajando siempre se estuvo trabajando en mantenimiento general del lugar pero hace ya cuarenta y pico de días donde se ha hecho un trabajo de mantenimiento general en el lugar y no hay digamos hay toda una esplanada de tierra de contención como para que si ocurriera alguien incendiara malintencionadamente el lugar no salga de la misma fosa del lugar Juan, para finalizar no sé alguna información de servicio digo la recolección de residuos lo reciclado ¿cómo anda eso? el sistema de recolección sigue siendo absolutamente normal con el sistema de reciclado también justamente el día viernes hizo la última venta en Córdoba la verdad que viene funcionando bien y se está trabajando para que más gente se sume porque a medida que la gente se suma al reciclado es menos la carga que se puede que se lleva al basural se está trabajando con la gente de ambiente de la provincia para tratar de generar y resolverse que están trabajando fuertemente para estar atacando varios de los basurales a cielo abierto que hay en Punilla para ver si se pueden cerrar y habilitar en algún lugar como para poder hacer un vertedero parecido a lo que pasa en Calamuchita el otro día presentaron el bloque radical de concejales un proyecto algo para mejorar el sistema de la basura me sorprendió sinceramente porque es completamente falto de estudio respecto a lo que presenta porque hay una ordenanza en 2005 que establece distintos puntos respecto a cómo tiene que ser la selección y la recolección de residuos y esta gestión en el año 2018 emitió un decreto reglamentando esa ordenanza con lo que no sinceramente desconozco qué es lo que buscan con la presentación de ese proyecto cuando hay un proyecto que dice exactamente lo mismo desde hace varios años para atrás no sé si no le dije esto lo desconozco la verdad de igual manera me parece que lo pasaron a comisión sí tengo entendido que voy a comisión y bueno imagino yo que nos van a hacer un pedido para que nosotros informemos y bueno vamos a estar informando lo que estoy adelantando de que el sistema está funcionando ya está reglamentado con lo que es un proyecto que redunda en lo que ya está Juan muchas gracias no por favor gracias a usted hasta luego